Si usted quiere gozar en mi huateque, venga mi compay Si usted quiere gozar en mi huateque, venga mi comay Tenemos con grito un chivo y un cañame para acoplar Cinco guanajos al horno y algo más para cenar Si usted quiere gozar en mi huateque, venga mi compay Si usted quiere gozar en mi huateque, venga mi comay Cangrejos en enchilado con su salsita especial Tazajito con casabe que huateque, mi compay Si usted quiere gozar en mi huateque, venga mi compay Si usted quiere gozar en mi huateque, venga mi comay He convidado a Juanita, a Mirte, Elisa y a Pilar Y a mi comadre Panchita pa' que vengan a cenar Usted quiere gozar en mi huateque, venga mi compay Usted quiere gozar en mi huateque, venga mi compay Tenemos con gris, con chivo y yuca para coplar Venga mi compay, venga mi compay El canguejito enchilado con su salsita especial Venga mi compay, venga mi compay Casajito con casabe, que huateque mi compay Venga mi compay, venga mi compay He convidado a Juanita, a Mirte, Elisa y a Pilar Venga mi compay, venga mi compay Venga mi compay, venga mi compay El con grisito, con chivo y llame para coplar Venga mi compay, venga mi compay Casajito con casabe, que sabroso mi compay Venga mi compay, venga mi compay El guanajito relleno y bailaré con Pilar Venga mi compay, venga mi compay Venga mi compay, venga mi compay Venga mi compay Venga mi compay Venga mi compay Venga mi compay